Hola mundo, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a mi canal y a este vídeo de recetas Hoy os traigo la receta de cómo hago yo el pan para el desayuno La verdad es que yo lo hago de diferentes formas Hay otra forma que ya os grabaré más adelante que no necesita casi nada de amasado de pan Pero la de hoy sí que necesita amasado y paciencia Como dice Xavier Barriga, que es un panadero famoso del que yo, digamos, tomé prestada la receta y luego la adapté un poco a mi forma Pues para hacer pan hace falta paciencia Pues eso, para este pan hace falta paciencia Entonces, si sois de las personas que os gusta meter las manos en la masa y ahí mover y amasar y tal os va a gustar la receta Si no, pues esperaros a que grabe una que lleva mucho menos amasado que es reposo, lo que necesita más que nada y bueno, pues os gustará más Como os he dicho, he adaptado una receta que yo vi en el canal de las recetas de MJ que hacía una entrevista bueno, hacía el pan directamente con Xavier Barriga y ahí lo estuve viendo yo, me gustó esa receta y la adapté porque será un pan normal pero yo le he echado relleno de frutas deshidratadas que son fresas y arándanos y dátiles dátiles es, si no sois de mucha fruta echarle dátiles solo un buen pan con frutos y demás sale muy rico si solamente lleva dátiles algún orejón, si queréis, y si no nada y por ejemplo nueces con eso es suficiente yo le he echado una mezcla un poco de todo porque tenía en casa en este pan que vais a ver hoy la verdad es que le eché muy poco me apetecía una que tuviera más pan para el aceite pues yo este pan lo utilizo siempre para desayunar yo cuando hago el pan lo parto en tostadas y lo congelo luego cada mañana saco una la meto en una tostadora me echo un poco de aceite y a comer con el café con leche entonces esta vez lleva poco veréis que lleva pocas frutas y pocos frutos eso lo podéis echar vosotros como queráis si queréis echar más eso ya a vuestra elección están llamando a la puerta socorro un momento nada, me sale interrumpido que me traían la comida de gala que ya me hacía falta había hecho un pedido ya se estaban retrasando pero se me ha olvidado lo que estaba diciendo así que vamos a pasar yo creo que ya os había contado más o menos lo que quería que necesitaba un poco de paciencia que que lleva amasado y amasado, reposo amasado, reposo y bueno otra cosa que quería decir es que el pan en casa por lo menos con mi horno que tengo en casa nunca sale igual como el que ves en panaderías así la verdad es que no no sale exactamente igual pero eso ya es una cosa que no puedo evitar importante a la hora de meter al horno la masa del pan para que se haga es que tenga cierta humedad como nuestros hornos normalmente los de casa no tienen para darle un extra de humedad pues yo lo que hago es poner una bandeja en el fondo del horno y que caliente justo cuando se está calentando el horno que se vaya calentando también la bandeja y en el momento de meter el pan le echo a lo mejor medio vasito de agua y eso genera vapor y hace que la cortecita sea más crujiente sea más durita y más crujiente y bueno sin más rollos y más preámbulos os paso a enseñar la receta de pan quedaros si os gusta y veréis cómo disfrutáis dentro vídeo bien los ingredientes para hacer el pan que yo os enseñé en su día en Instagram el pan que lleva semillas y frutos secos y frutas deshidratadas y demás son los siguientes 500 gramos de harina panificable si no tenéis panificable pues de fuerza yo esta la compro en el amasadero que es el único sitio donde lo he donde lo he podido encontrar es por internet lo tengo que comprar entre unos 300 350 gramos de agua luego de frutas las que queráis yo tengo pipas de calabaza nueces fresas y arándanos deshidratados y lo que viene muy bien aunque yo no tengo ahora son los dátiles los dátiles están riquísimos para el pan de desayuno riquísimos también orejones de abaricoque son estos luego de levadura si es seca medio sobre estos sobres tienen 11 gramos pues más o menos medio sobre para 500 gramos de harina si la tenéis fresca se necesita un poquito más que seca la equivalencia serían si son 5 gramos por ejemplo de esta serían unos 15 o 12 de levadura fresca que más o menos sería media pastillita de las de levadura fresca que venden en los supermercados y por último sal la sal es bien os he dejado esta cuchara para que veáis es más o menos esta cucharita la cucharita de este tamaño es una de las de café aunque se ve grandecilla y tal pero es una de café son unos 9 gramos es esa sal que veis ahí veis esta es la equivalencia y nada el agua deciros que el agua fría del frigorífico bien fría y nada esto bueno al fondo veis es que he hecho otro pan hoy ese es integral ya os enseñaré otro día pero vamos es muy parecido está buenísimo por cierto ya lo he probado está ahí enfriándose pero está buenísimo y nada voy a haceros ahora con pan blanco y con frutos y frutas y a ver que tal nos queda comenzamos con la receta bien espero que lo podáis ver bien no sé yo ojalá que salga bien porque esto es complicado poner la cámara para que se vea bien tenemos la harina en un recipiente grandecito y le vamos a echar la levadura y la sal si usáis la levadura seca como os he enseñado que tengo yo aquí ahora el medio sobrecito hay que echarlo al principio más o menos así si fuera levadura fresca no lo tenéis que echar hasta el tercer amasado luego lo recordaré echamos también la sal y ya con las manos bien limpitas con una mano la otra la dejamos la otra la dejamos libre por si tenemos que hacer algo pero con una mano echamos agua incorporamos no toda el agua sino la mayoría y empezamos a remover el agua os recuerdo de nuevo que tiene que ser agua fría del frigorífico fría fría no del tiempo entonces comenzamos a amasar aquí hay que trabajar las manos lo que es súper bueno a mí me encanta por lo menos hacerlo a mí amasar es que me gusta mucho esta fase no es amasado en sí se dice fresado bueno lo dice Xavier Barriga esta receta de pan que os doy está basada en una receta de pan de Xavier Barriga que publicó las recetas de MJ lo publicó en un vídeo que lo hizo con él y era un pan pero sin relleno yo digamos que lo he adaptado para meterle pues las frutas y los frutos secos para hacer un pan de desayuno y Xavier Barriga es una persona un paradero ya muy experimentado que sabe muchísimo y que dice que el pan para hacer el pan lo que necesita es paciencia eso dice él con lo cual aparte de los ingredientes que os he dicho necesitáis una sillita y paciencia sobre todo paciencia eso es lo que dice él en el vídeo bueno seguimos amasando otro poco de agua las manos se ponen aquí a tope o sea pringadas pringadas a tope pero en eso consiste este tipo de pan por cierto hay panes que no hacen falta amasado que lo que llevan es mucho tiempo de reposo y no y no llevan casi amasado otro día os enseñaré una receta de esas por si para las personas que no os guste mucho amasar y eso pues que lo podáis también tener la posibilidad aunque a mí el que más me gusta es este pan que requiere tiempo paciencia y amasado pero que es muy bueno ya pronto lo vamos a sacar para seguir amasando fuera a ver si lo veis veis como estoy de pringada pues así tiene que ser bueno y una vez que ya casi no hay harina en el recipiente ya lo sacamos y vamos a seguir amasando fuera ya vamos a necesitar las dos manos ahora ya así que necesitaremos las dos manos para seguir trabajando pero ya veréis que divertido es esto todo bien limpito y se hable un pan vamos perfecto ya lo veréis al final bueno ya retiramos el utensilio donde lo hemos empezado a hacer lo que vosotros tengáis una ensaladera un utensilio digamos de cocina que sea hondo y ahora ya vamos a empezar la fase de amasado realmente yo sigo que se me sigue pegando mucho pero ya veréis como a base de amasar cada vez se pega menos doblamos cogemos de un lado estiramos doblamos cogemos de un lado estiramos doblamos cogemos de un lado así es como hay que hacerlo y ya veréis dentro de un rato como tiene mucha mejor pinta ya van a empezar las fases de paciencia porque hay que esperar hay que dejar reposarla la masa hay que dejarla reposar que respire con esto que estamos haciendo ahora lo que hacemos es oxigenarla y la vamos a dejar reposar ahora tranquilamente aquí mismo donde estamos donde estamos trabajándola aquí la dejamos reposar unos 10 minutos me pide reposo porque se abre veis que se va abriendo entonces con el mismo utensilio que la hemos que la hemos tenido haciéndolo la primera masa lo topamos y a reposar hasta dentro de 10 minutos bueno ya han pasado los 10 primeros minutos y vamos a seguir amasando una pijina de harina pero una pijina simplemente para que no se pegue doblamos cogemos de un lado estiramos doblamos esta es la forma de hacerlo un lado de una pijina y 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 volvemos a dejarla se va desgarrando me pide que la deje otro ratito de descanso entonces la dejamos aquí otra vez descansando volvemos ahora ya han pasado otros 10 minutos aquí está mi bolita de masa super chula y volvemos a hacer lo mismo la cogemos de aquí estiramos de esta parte estiramos damos la vuelta y cogemos de un lado estiramos, doblamos y cogemos de un lado estiramos, doblamos cogemos de un lado esta es la forma de amasar siempre en este en este amasar de ahora es donde lo podríamos haber echado aquí por ejemplo digo como si fuera levadura fresca hacéis los trocitos de la levadura aquí le echáis una pizquina de agua lo ponéis y os leáis otra vez hacer lo mismo el amasado veréis que se pone más blandengue pero luego enseguida vuelve otra vez a como está ahora a su forma normal a ver qué me dice a mí esta masa ahora mismo que se está rasgando con lo cual debo dejarla reposar pero además si cojo un trozo intento estirar con la yema de los dedos veis se va a romper enseguida veis que se rompe me dice que tengo que dejarla todavía hay que dejarla amasar y reposar pues yo no sé creo que a lo mejor un par de veces más lo voy a hacer con lo cual otros diez minutillos aquí de descanso dejamos aquí que vaya descansando y volvemos ahora bueno vamos con otra masa y tomás aquí está nuestra bolita estupenda cogemos de un lado estiramos doblamos cogemos de un lado estiramos doblamos así con ganas con brío bueno vamos a ver cómo está ya vamos a coger un poquito aunque romper la masa pero bueno esto nos nos cuenta muchas cosas la masa esto todo ya sabéis que lo he aprendido de los vídeos que veo de sabier barriga veis voy abriendo con la yema de los dedos voy abriendo y se empieza a romper si rompemos vemos que ya van siendo casi círculos redonditos lo veis con lo cual lo vamos a hacer otro amasado más y ya luego lo vamos a dejar reposar ahora mismo lo dejamos reposar aquí otros diez minutillos y en diez minutillos volvemos para seguir adelante bueno a ver ya el último reposo antes de hacer el reposo grande digamos ya volvemos a masajear un poco el tema esta ya está muy bien esta masa ya está muy bien no me digáis que no está bonita es una hermosura bueno ya empieza a romperse como veis con lo cual ya la vamos a dejar reposar pero esta vez la vamos a dejar reposar más tiempo ahora vamos a dejar reposar como una horita mirad he puesto un paño aquí que he echado harinita así por encima y pongo la bolita de la masa ahí y encima para que repose con humedad le vamos a poner un paño que yo he mojado en el grifo y luego lo he escurrido bien lo dejamos así entre los dos paños una horita en una horita volvemos y continuamos con la receta bueno ya ha pasado una hora el pan ha seguido fermentando y ahora simplemente ya no hay que hacerle más masajes ni nada simplemente vamos a expandirlo un poco para añadirle aquí todos los frutos secos y los y las frutas deshidratadas que le vamos a añadir para hacer pan de desayuno para hacer tostadas esto esto le echáis tanto las frutas como los frutos secos que vosotros os apetezca más ya os digo que los dátiles están buenísimos en esto pero yo hoy no tengo así que pues pues esto que veis más o menos voy a echarle alguna voy a echarle alguna nuez más porque me gustan mucho las nueces a mi en el pan están buenísimas así más o menos así y ahora atención simplemente vamos doblando hacia adentro hacemos como pellizquitos hacia adentro ahora le vamos a echar más harina aquí que se ha quedado por los bordes pero lo del centro lo ha absorbido echamos más harina aquí y ponemos esta parte fea de doblar aquí todas las frutas la ponemos hacia abajo y dejamos toda esta parte aquí arriba volvemos a tapar con el trapo húmedo y lo vamos a tener más o menos fermentando ahora entre dos y tres horas dentro de dos o tres horas volvemos otra vez y ya será para meterlo al horno hasta ahora bueno ya han pasado pues casi tres horas mirad que grande está como ha crecido no sé si lo podéis ver bien ahí es que es complicado ahí está veis que grandota está la masa pues ahora ya simplemente la vamos a pasar a una bandeja para no hacerle daño no tocarle lo menos posible me unto las manos de harina y con esta parte de la mano con esta parte de la mano la cojo y aunque ha salido enorme para no deformarla mucho así y a la bandeja ¿la veis? aquí está en la bandejita veis que pompas tiene se mueve tiene pompas de aire de todo lo que ha fermentado eso es buena señal ahora la vamos a meter al horno a unos 230 grados os voy a enseñar a ver bueno aquí está la masa y el horno ya le tengo encendido lo tengo encendido en el máximo pero voy a poner a unos 230 grados más o menos ahí arriba y abajo y en el horno tengo metida una bandeja vacía que ahora le voy a echar agua para que haga vapor en cuanto meta el pan vamos a ver si lo podemos ver así ahí está el horno y la masa aquí en el horno más o menos ya os digo a 230 grados la tendremos más o menos media hora voy a echar el agua bueno como veis ya he echado el agua ahí ¿veis? que hace vapor medio vasito de agua más o menos y así hace que el pan tenga más cortecita y va a estar muy rico bueno más o menos en media hora volvemos bueno como veis ya el pan está hecho han pasado 35 minutos y ya lo vamos a apagar porque el pan está hecho mirad que pinta tiene eh tiene una pinta estupenda a ver que como lo saco con una mano aquí os lo enseño es un pan bien hermoso eh de medio kilo de harina aquí está ahora hay que sacarlo de aquí y ponerlo en una bandeja de rejilla para hasta que se enfríe porque si no se pondría la corteza de abajo se pondría blanda mirad tiene que sonar y la parte de abajo también ¿veis? eso es que está hecho buen pan ahora lo coloco ya en a ver si puedo grabando no sé si voy a poder lo coloco en la rejilla a enfriar y luego os enseño como quedan las tostadas hasta ahora esto es el pan vamos a partirlo todavía está un poco caliente pero bueno vamos a partirlo a ver si no rompo nada esto yo ahora lo hago todo tostadas lo hago unas tostadas lo corto y lo congelo y para desayunar aquí está el pan así queda ¿os gusta? le tenía que haber echado quizás más fruta pero vamos que aunque no se ve por ahí dentro está toda la fruta aunque no se vea mucho pues esto es espero que os haya gustado hasta el próximo vídeo adiós